Corte Cuarenta Los informes indican que al comienzo de la estrategia se encontraban sin combustible las terminales de Gómez Palacio, Pachuca, El Castillo en el municipio de El Salto, Jalisco, Cuernavaca, Zamora, Tepic, Querétaro, Ciudad Victoria y Matehuala, situación que comenzaba a agravarse en las últimas semanas de la pasada administración. Los precios de la canasta básica podrían verse afectados e incrementar en los próximos días si el desabasto de combustible en Jalisco continúa, advirtió el coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico, Alejandro Guzmán Larrade. Por su parte, Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA, aseguró que debido al desabasto de gasolina y si este continúa, a fin de mes podrían comenzar a ver incrementos de precios también en productos del campo. Gracias por su atención, los esperamos en una hora más con más información.